Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal Paula te Cuenta. Estas son 10 telenovelas mexicanas difíciles de olvidar. En el siguiente video te daremos todos los detalles, pero antes te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo. María la del Barrio María la del Barrio es una telenovela mexicana, producida por Televisa, la cual se basó en la novela Los Ricos También Lloran. Estuvo protagonizada por Thalía y Fernando Colunga, con la participación antojónica de Itati con Taral. Fue estrenada en octubre de 1995 y es recordada como una de las melondramas mexicanas más populares, que hizo dar un gran salto a la fama a sus actores. Rubi Rubi es interpretado por la uruguaya Bárbara Moret. Es una telenovela mexicana producida por José Alberto Castro y está basada en una historieta homonómica original de Yolanda Vargas. Fue protagonizada por Bárbara Moret junto a Eduardo Santa María. La historia trata de la vida de Rubi, una joven muy bella de condición humilde y sin escrúpulos que está dispuesta a todo a salir de la pobreza. La novela se estrenó en mayo de 2004, contó con los papoles antojónicos de Manuel Andeta y Carlos Cámara, así como las actuaciones estelares de las primeras actrices Ana Martín, Josefina Chanovet y Leonel Iba Ochoa. Rebelde Rebelde llegó a alcanzar fama mundial. Es una telenovela mexicana producida por Televisa. Fue una adaptación de la novela original argentina Rebelde White. Fue protagonizada por Anani, Dulce María, Maite Perronet, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez, mientras que los protagonistas adultos fueron Juan Ferrandez y Miguel Conde. Empezó a transmitirse en octubre de 2004 hasta junio de 2006. Llegó a alcanzar fama mundial y marcó a toda una generación completa. Uno de los tópicos que marcó el éxito de la serie fue la formación de una banda rebelde. La producción de la serie concibió la idea del grupo musical para promocionar tanto a los personajes como a la telenovela misma. Alcanzar una estrella Marcó el género de las telenovelas musicales. Alcanzar una estrella es una telenovela juvenil mexicana producida por Luis de Llano Macedo, que marca su debut como productor de este género para Televisa. Fue estrenada en mayo de 1990 y marcó el género de las telenovelas musicales. Tuvo tal éxito que lanzaron una segunda parte de la historia, que incluyó a nombres de la talla de Sacha Sokol, Ricky Martin, Angélica Rivera y Pedro Fernández. Destilando Amor Destilando Amor fue estrenada en 2007. La telenovela mexicana Destilando Amor fue una adaptación de la novela colombiana Café con Aroma de Mujer. Fue estrenada en enero de 2007, protagonizada por Angélica Rivera y Eduardo Llanés. Contó los con la participación antogónicas de Sergio Sender, Chantal Andare y Marta Julia. Amigas y Rivales Se estrenó en febrero del 2001. Amigas y Rivales es una telenovela juvenil mexicana producida por Emilio La Rosa para Televisa. Fue estrenada en febrero de 2001 y alcanzó fama internacional en diversos países donde se emitió. Estuvo protagonizada por Louis Katspaletat, Michelle Witt and Mary Marsh, Aras de la Torre. La usurpadora Es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridat y producida por Salvador Mejía para Televisa. Se estrenó en febrero de 1998. La historia gira en la vida de dos gemelas que fueron separadas al nacer. Una de ellas crece entre lujos y excentricidades, mientras que la otra vive en un hogar humilde. Fue protagonizada por Graviela Spanish, interpretando un doble papel junto a Fernando Colunga, con las actuaciones antagónicas de Chantal Andare, Juan Pablo Gamboa, Mario Cimarrón y Dominica Platteta. Los ricos también lloran Es una telenovela mexicana producida en 1979 para Televisa. Fue dirigida por Rafael Banquez, producida por Valentín Spidey y protagonizada por Verónica Castro. Con la participación antojónica de Rocío Bunker. La historia fue escrita por Inés Rodeana basada en la radionovela del mismo nombre. La primera parte de la trama fue adaptada por María Saratet y la segunda parte se trata de la radionovela Cuando se regala un hijo. Esta novela, además de ser considerada un clásico, también es calificada como la mejor de todos los tiempos. Corazón salvaje La historia de Corazón salvaje se desarrolla en los actores del siglo XX. Corazón salvaje es una telenovela mexicana producida por José Rendón. Fue protagonizada por Edí González y Eduardo Palomo, ambos fallecidos a sí mismos. Ana Colchero y Ariel López también hicieron parte del elenco estelar. Se transmitió en julio de 1993. La historia se desarrolla en los albores del siglo XX en Puerto Vallarta. El cual será testigo del nacimiento de una pasión sublime, profunda y mágica. Protagonizada por dos jóvenes que pueden parecernos distintos, pero que están atados por el lazo de la sangre. Esmeralda Esmeralda es una telenovela mexicana dirigida por Beatriz Sheridat y la primera de Salvador Mejía como productor. Está protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga. En la trama, ambos actores protagonizan una historia de amor y drama desde el mismo día en que nacieron. Se estrenó en mayo de 1997 y ha cautivado a millones de televidentes alrededor de Latinoamérica. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó, regálale un like. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscribirte al canal y activar la campanita para que seas notificado con el mejor contenido que estaremos subiendo a diario. Mil gracias. Dios les bendiga.